hola amigos de pesca real estamos reunidos de nuevo acá hoy aprenderemos a unir como les prometí un nylon o monofilamento con un multifilamento es una unión que se requiere bastante para la pesca de surcasting bueno amigos les voy a enseñar de la variedad de nudos que conocemos el nudo más sencillo para que ustedes no sean problemas y más resistentes para este lado ponemos lo que es el monofilamento y solamente lo ponemos en esta posición así de simple y en esta de acá lo que vamos a hacer es un lo mismo pero con el multifilamento esto lo ponemos de esta manera espero que se estén dando cuenta ustedes y esta orejita de acá empezamos a darle vueltas por encima a los tres a los dos monofilamentos y al multifilamento si ustedes lo pueden repetir en el vídeo se van a dar cuenta con claridad lo sencillo y efectivo que es este nudo y ya más o menos hemos visto la cantidad de vueltas que hemos dado que son como 8 y luego esta puntita que estuvimos enrollando es la que vamos a ingresar por la argolla del monofilamento de esta manera y vamos a pasar a jalar los dos así los dos los jalamos de esta manera y el nudo ya está realizado contemplamos muy duro y cortamos el monofilamento que siempre nos ayudamos con este alicatito de corte podemos usar una tijerita podemos utilizar un corta uñas o una tijera normal y para cortar acá el multifilamento vamos a usar una tijerita de costura que es fina lo que hemos conseguido es un nudo pequeño sencillo y es muy resistente si les ha gustado este vídeo suscríbanse porque traemos bastantes novedades todo relacionado con lo que es pesca gracias